Yo creo que todos saben, y si no saben, pues Airbnb es casi inexistente en la ciudad de Nueva York de la manera que lo conocíamos. A ver, muchos me preguntan sobre Airbnb, verdad, casi no existe. El año pasado, Nueva York, la ciudad, puso una ley que restringía básicamente el Airbnb como lo conocía. Con el afán de alivianar, frenar los alquileres, las rentas en la ciudad de Nueva York que estaban fuera de control para la gente que vive acá. Ya pasó un año desde que se promulgó la ley. Ahora, ¿la ley solucionó algo? ¿Ayudó en algo? ¿Aliviano los costos de las rentas después de un año de estar en marcha? No es de lo que creen. A ver, a ver, precios, precios. Airbnb es casi imposible hablando de precios. O no te convendría tomarte un Airbnb en Nueva York por el simple hecho de que están demasiado caros. A ver, acá está la plataforma y cuando buscas Airbnb en Nueva York, te sale directamente en New Jersey. Con los precios de New Jersey un poquito más alejados de la ciudad. Pero cuando haces zoom in hacia Nueva York, te salen precios exorbitantes. Y es más, también los lugares pegaditos a Nueva York en New Jersey, como son West New York, Hoboken, Jersey City, están por las nubes. A lo que no era antes, ¿no es cierto? Porque la demanda ha salido para New Jersey. Pero Nueva York está, miren, la noche está a 400, 500 dólares por noche. Por noche. O sea, a ver, una estadía de 10 noches, te saldría casi 5,000 dólares. Te conviene mucho más un hotel. No sé por qué los hoteles están todos en Airbnb. Debe ser por estar en todos lados. Pero que te cobren de esa manera, yo creo que un hotel no está tan caro, ¿no? Debe estar 200 a la noche, 180. Depende en qué zona, en qué lugar lo estés buscando. Y en qué hotel también lo estés buscando. Y para cuántas personas. Por eso les digo, al precio de Airbnb se ha ido por las nubes. Por las nubes, porque son cada vez menos. O son muchísimo menos de lo que era antes. Estoy en mi barrio de Brooklyn. Y por acá, desde la pandemia, la cosa no subió tanto. La cosa no subió tanto como subía en otros barrios de Nueva York. Y que esta ley intentaba, pues... A ver, el año pasado, el alquiler, la renta, como le decimos, llegó a precios estratosféricos de hasta 3.500 dólares por un estudio en Nueva York. Nunca antes he visto. Y se estaba buscando mecanismos para, digamos, frenar. Esta subida repentina, ¿no? Después de la pandemia. Que los precios se desplomaron. Y un rebote, pero al alza, que está fuera de control. Hasta ahora, poquito. Bueno, acá viene a salvar la famosa Ley 18. Hace más de una década, Nueva York intentó implementar la Ley 18. Que te dice que no puedes alquilar menos de 30 días si no vives en el predio. O sea, no puedes alquilar de apartamentos enteros a turistas. Intentó que funcione, pero no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque Airbnb no cambió sus políticas. Y Nueva York no tenía la fuerza humana para poder fiscalizar todas las casas que no estaban cumpliendo con lo solicitado. Que tenía que vivir la persona ahí. Entonces, se pasó para Guatibia. ¿Cómo se dice? Luego de la pandemia y todo el alboroto de precios. Que agarró por sorpresa a mucha gente. Como a mí, por ejemplo. Que me subieron bastante. Hace un par de años, Nueva York se acordó de que tenía una ley básicamente hecha. Solamente que le faltaba un par de ajustes. Y era la Ley Local 18. Y esos ajustes eran, a ver, se mantenía el que tienes que vivir en la casa si quieres alquilar tu lugar por menos de 30 días. Y no se pueden alquilar departamentos completos. Pero esta vez, si querías hacerlo, tenía que registrarte con el gobierno. Como si fueras una especie de hotel. Una renta a corto plazo para turistas. Y aparte, esta vez, ya la ciudad no tenía que multar a anfitriones. Estaban en la plataforma ilegalmente. Sino que dijo, vamos a multar a Airbnb. Por cada transacción que se haga. Por cada reserva que se haga en la plataforma. En una casa o departamento ilegal. Vamos a ponerle una multa a ellos. ¿Y qué creen? Funcionó de una manera que Airbnb luchó naturalmente contra la ley para que no se publicara. Pero se publicó hace un año. En septiembre de 2023. En contra de la voluntad de la plataforma. Que iba a perder bastantes millones. Porque básicamente Nueva York era como su ciudad estrella en Estados Unidos. ¿Cuál fue la raíz? ¿La razón de esto? Hubo un dato perturbador. Que en el 2022, pues, encontró la ciudad de Nueva York en pleno auge de los alquileres de acá en la ciudad. Que fue de que había más propiedades en lista en Airbnb que para alquilar para los residentes locales de la ciudad de Nueva York. O sea, había una escasez para nosotros, los que vivimos acá. Y sobraban para turistas. Entonces, eso generó, pues, ¿no? Que se ponga en marcha nuevamente la ley y sea aprobada. Y ahora estemos un año después. Un año después de tremenda ley. Que todo el mundo decía que eran los videoteles. Que estaban errados. Que estaban yendo para atrás. Hubo mucha controversia mundial cuando ya en muchos países, pues, había leyes parecidas. Como lo que pasó este año con Barcelona. Barcelona se fue un poquito más allá. Y va a prohibir los alquileres de corto plazo, básicamente para turistas, al 2028. Y ustedes vieron que hubo protestas contra el turismo. Que fue un poquito más extremo de lo que yo esperaba. Pero pasó. Pasó. Y en muchas ciudades de España también. Que son hiperturísticas. Y que se han visto afectadas por el turismo masivo. Como lo está pasando con muchas ciudades, pues, del mundo. No solamente en España, Nueva York. Y me encanta viajar. ¿No es cierto? Y yo de vez en cuando usaba Airbnb. Porque era una experiencia diferente. Podías alquilar una habitación extra en la casa de alguien. Y compartir la cultura del local. Así te enseñaban cosas que quizás, pues, sin esa ayuda de la persona. Y sin Airbnb hubieras podido conseguirla. Entonces, valía mucho la pena. Ahora, último, pues, no. Básicamente, los costos de limpieza y la noche en Airbnb se fueron por las nubes. En Nueva York y en muchas ciudades del mundo. Que normalmente era mucho más accesible, ¿no? Que el hotel. Era hermoso. Tiempos, tiempos, tiempos pasados fueron mejores. Corte. Corte comercial. ¿Dónde estás, Henry? ¿Dónde estás? No estás en tu cuarto. Ese es tu cuarto. Bueno. Estamos en Londres. Bueno, ya se los cuento en otro video. Pero quiero mencionar a la empresa que me salvó el viaje en Centroamérica. Que se llama HolaFly. No sé si saben. Premio otro canal. El Henry. Me negaron el ingreso a Nicaragua. Muchos motivos. Tienen sus razones. Pero la solución fue tener internet para poder comprarme mi vuelo a Guatemala. HolaFly. Que es la empresa que brinda el servicio de internet en más de 200 países y en 140 te ofrece datos ilimitados. Fui la que me abrazó. Y por eso pude seguir navegando Centroamérica sin problemas. A ver. Es muy fácil de contratarlas. Tienen página web. Tienen aplicación en el teléfono. Y como les dije, tienen destinos en todo el mundo. Tienen soporte 24-7. En caso de que tengas algún problema con la conexión. Te ayudan súper fácil y súper rápido. Y siempre digo. Tienen que ver si es su teléfono compatible con la tecnología eSIM. Que es la que usan para darte internet. ¿Cómo es eso? ¿Se acuerdan los chips que le podían dar a tu teléfono para poder viajar o tenerte internet y línea en tu aparato? Bueno, ahora todo es digital. Y ellos te brindan ese servicio. Súper fácil. Súper rápido. Así que si están buscando una empresa que les solucione la vida cuando viajan. HolaFly es la indicada. Y usen mi código RESILENTOS para que tenga un 5%. Repito. Miren si su teléfono es compatible con la tecnología. Y van a estar con esa paz mental de llegar al aeropuerto con internet. Tomar el taxi tranquilamente. O en caso que le nieguen a entrar a algún lugar. Comprase su vuelo a otro lugar. Como me pasó a mí. Gracias HolaFly por estar ahí. Y seguimos con el videito de Airbnb. Un año después, ¿no? Ha cambiado mucho. No, no mucho. A ver, les quería mostrar esto, ¿ven? Este es el centro de Brooklyn. El downtown de Brooklyn. Y todos esos departamentos son básicamente nuevos. No tienen ni 5 años. Este todavía está en construcción. Por acá hay otro edificio más. Pero todos están siendo construidos con el afán de, a ver, de generar mucho más inventario para la ciudad. Y también, pues, intentar mantener los precios. Porque Nueva York tiene una ley de que en cada edificio que se construya nuevo, pues, tiene que haber un porcentaje de vivienda social. Eso quiere decir, pues, que vivienda accesible para personas que no tienen mucho dinero para gastar. Y esta ubicación es muy codiciada porque está al costado de un parque. Al costado de muchos restaurantes, muchas tiendas. Hay un centro comercial acá muy cerca. Entonces, pues, básicamente los alquileres son inalcanzables para muchos de nosotros, ¿no? Hubiera sido lindo vivir por acá. Me hubiera encantado. Está ahí cerca del metro. Cerca de, como le digo, bares, restaurantes, negocios, parque. Pero si no puedo acceder a la vivienda social que tienes que aplicar a una lotería, es casi imposible que yo pueda alquilar un departamento en estos edificios de acá. Porque están hechos para personas con un poquito más de poder adquisitivo que nosotros. También tienes un hospital. Parque por allá. Hospital. Tienes restaurantes, bodegas, farmacias. Tienes un subway que tiene una de las estaciones más, digamos, concurridas de todas. Acá, miren, están construyendo más. Entonces, es un prime location, como le dicen. Que hace, pues, unos años, mi vida en el downtown Brooklyn no era tan atractivo. A ver, septiembre de 2023, Nueva York pone en marcha la ley e inmediatamente más de 15.000 propiedades desaparecen de Airbnb en la ciudad de Nueva York. ¿Y ustedes qué pensarán? Pues, automáticamente, pues, entraron al mercado de largo plazo para la gente que vive acá en Nueva York. Absolutamente. Aunque casi el 70% de propiedades desaparecieron de la plataforma, no aparecieron en el mercado de largo plazo como se intentó. A ver, recién estaba implementada la norma, así que no era automático que iba a pasar. Pero todos pensaban que en 3, 4, 5 meses se iba a sentir un poquito el alivio en los precios. Pero no pasó, no pasó así. Es más, desde 2023 los precios han subido un poquito más. No tanto como antes, pero no bajaron como se esperaba. O no sé si lo esperaban ellos, pero al menos nosotros lo esperábamos así. Entonces, ¿a quién ayudó esta ley arti en Airbnb? Si no, ayudó a los inquilinos, a la gente de Nueva York a bajar los precios. ¿Para quién fue dirigida? A ver, todo el mundo decía de los hoteles, que los hoteles estaban haciendo lobby para que puedan cobrar más caro. El precio del hotel del año pasado a este año solamente ha subido el 2%, no ha subido tan. Como lo hubieran aprovechado al salirse más del 70% de inmuebles, propiedades en Airbnb. Pero, al día de hoy, al día de hoy, en Airbnb hay 5.000 propiedades a corto plazo, que alquilan menos de 30 días. Es carísimo, así que ni lo intenten, vayan a hacer un hotel mejor. Y hay más de 32.000 a largo plazo. Es decir, que las propiedades que la ciudad pensaba que se iban a volver al mercado local, no volvieron. Se quedaron en Airbnb a renta de mediano plazo. Para personas que llegan por uno, dos meses, tres meses, cuatro meses, el tiempo que quieran. Porque es muy fácil rentar por Airbnb, no te piden muchos papeles más que tu tarjeta de crédito y nada más. Estamos en Midtown, el lugar más turístico que se debió beneficiar con los hoteles y todo por aquí. Pero no pasó tanto así, honestamente. La ocupación sí subió muchísimo para los hoteles este año. Ha sido su ocupación récord en su historia. Y también ganancias récord, por eso. Pero no solamente por el tema de Airbnb, sino que hay muchos factores más. Como, por ejemplo, el tema de los refugios. Que muchos hoteles de la ciudad se han vuelto refugios para solicitantes de asilo. Y escuchen el dato, de más de 15.000 habitaciones han salido del mercado debido a que el gobierno de Nueva York está pagando para hacer hoteles refugios. Y al hotel le conviene, platita en mano. No tiene que estar peleándose con nadie, por cliente. O sea, tiene sus procesos contra igual, ¿eh? Tiene sus procesos contra. No mames, güey. Acá estamos con una de las personas más informadas del ámbito real estate hijo. ¿Sientes que el precio ha bajado después de un año luego del veto de Airbnb en Nueva York o no? Realmente no. En términos generales, se dice que la ciudad de Nueva York sigue siendo uno de los lugares con las rentas más caras. No nada más de Estados Unidos, sino que de todo el mundo. Y además, siento que muchas personas ya están regresando a la ciudad. Se dice que en el COVID bajaron un poquito las rentas. Muchos agarraron contratos a largo plazo, pero ahorita ya una vez más se está sintiendo un poco caro. No sé si tú opinas. No, no hizo nada. En realidad, no. En realidad, ni cosquillas. La gente sigue teniendo Airbnbs por debajo de la mesa. Los hoteles están a full capacidad y las rentas por los cielos. Como les venía diciendo, la idea de Airbnb era buenísima. Pagar mucho menos que un hotel y tener una experiencia con un local. Y por la otra parte, la persona que tenía un espacio en su casa puede ganar dinero extra. Después se distorsionó todo y comenzaron a comprarse edificios solamente para hacer Airbnb. Y se quitó de inventario para residentes locales y eso más otros factores. No solamente eso, se hizo que se dispare el precio. Hay muchas cosas más. Estoy simplificando un poquito más. Solamente quería actualizarlos en lo que estaba pasando después de un año. Desde que se implementó la ley Airbnb acá en la ciudad. No afectó mucho. No alivianó lo que se esperaba que aliviane, pero todavía tiene un año. Así que hay que esperar mucho tiempo más, yo creo. No hay que depurarse. A mí me encantaría que bajen los precios, que se mantengan, que sigan bajando. A mí me encantaría que los precios bajen. Me encantaría que estemos con precios pre-pandémicos que ya eran altos. Pero viendo cómo está la situación del mundo en general, es una ilusión que no mucha gente comparte. Que es un poco delirante. Pero bueno. Si quieren Airbnb, pues podrían irse a buscar a Connecticut, New Jersey. Ahí sí uno los puede ayudar mucho porque no sé tanto. No sé tanto del transporte, no sé tanto de cómo se manejan los buses. La ciudad en general es otro estado, así que no lo he investigado tanto. Hagan su tarea. Si quieren estar cerca de Nueva York, no pagar precios estratosféricos. Nuestro vecino estado de New Jersey, Connecticut tienen. O fuera de la ciudad de Nueva York, Long Island. También hay mucha gente que se cae en Long Island y toma el tren todos los días. Vas a gastar un poquito más en transporte, pero es una opción. Gracias por ver. Nos vemos. Y si están viniendo, no se olviden de tener internet y seguro de viaje. Los dos los voy a dejar en la descripción para que puedan ver. Opciones que yo recomiendo mucho. Nos vemos, Karubines. Gracias por estar mensualmente y ya saben, estamos haciendo vivos un lunes por medio. ¿Cómo sería eso? Dos veces al mes, los lunes y un episodio de podcast para los Karubines. Gracias, nos vemos. Bye.